El sector pesquero de la libertad tenía situadas sus esperanzas de recuperación en la fase 2 de reapertura económica, pero esto no podrá ser por el momento. En esta ciudad portuaria están conscientes que el coronavirus no es una broma y como pueden siguen subsistiendo. Es el ambiente que se vive en el muelle del Puerto de la Libertad. Los más de 100 pescadores de la zona aseguran que también han sido afectados por la pandemia del coronavirus. Asimismo confirmaron que ya no trabajan todos los días, debido a la poca afluencia de consumidores y en su mayoría son locales. Cuando hay bastantes productos, tú sabes que se trae bastante y se vende más, pero como tenemos poco, rapidito lo vendemos. Por su parte, los clientes siempre se acercan a buscar los productos por la calidad y los precios accesibles. Tenemos la cuarentena, usted sabe cuántos días fueron. Ahorita nos venimos nada más a esto y de regreso a la casita. Tienen que estar bajo porque la verdad que ya vi cómo están ahí. Lamentablemente necesitamos todos obtener algún ingreso para sobrevivir, pero la situación no está fácil para el mundo entero, no solo para nosotros. Así que ojalá Dios quiera que Dios nos ayude en esto que tenemos, que solamente es la inteligencia que hace el ser humano. Con imágenes de Edwin Linares, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.